Hola, ¿cómo te vas? No, me llené el japonés. Hola, ¿cómo te vas? Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí en el Festival Carse Diem. Está ya en su último día del festival. Y bueno, hoy vamos a tener la fortuna de hablar sobre otras nuestras cinematográficas que se realizan en nuestro país. En México se realizan alrededor de casi ya 100 festivales. Muchos de ellos no están registrados. Pero de todas maneras, ahí están. Es una oferta estructural bien importante para la gente que no tiene la oportunidad de ver cine, sino de cinematografías de otras partes. Y, bueno, pues está con nosotros Alejandra Camacho. Cacho, productora del Festival de Cine Documental Zanate. Jennifer Remba, coordinadora del Festival Internacional de Cine de Hidalgo, coordinadora de la Red de los Polos Audiovisuales Hidalgo en el Cine. Y Leslie Borzán, fundadora del Espacio de Educación, Promoción y Debate del Cine en Guanajuato y Cine en La Mina. Y, por supuesto, director del Festival de aquí, Darío Vargas. Y, bueno, pues vamos a dar un inicio. Me gustaría hablar un poco justamente de la oferta cinematográfica que ustedes ofrecen respecto de los grandes festivales. Hay, en nuestro país, digamos, hay como tres grandes festivales, tal vez cuatro por ahí. Está el Festival de Cine de Guadalajara, está el Festival de Cine Morelia, está el Festival de Cine de Los Cabos, Riviera Maya. Y luego hay otros festivales chiquititos que solo en una... A mí me gustan mucho porque tienen la oportunidad de ser como muy cercanos al público, ¿no? A la gente de cada uno de los lugares donde se realiza. Entonces me gustaría un poco iniciar, preguntarles, ¿cómo surgen esos festivales? ¿Y cuál es su finalidad? ¿A qué le apuestan? Bueno, el Festival de Cine Documental Mexicano Sanate es un festival que se realiza generalmente la penúltima semana y mes de noviembre en el estado de Colima. Pues este es el único festival que programa exclusivamente cine documental mexicano en el país. Tenemos aproximadamente nueve festivales en México de cine documental. Está 12MX, Ambulante, y de alguna manera estos festivales incluyen en su programación películas internacionales. Nosotros, en este caso, es exclusivamente cine documental mexicano. Se lanza una convocatoria nacional por la que se compiten en diferentes categorías. No sé si... Ay, creo que... Que es el Gran Premio Sanate, el Mejor Documental Nacional Mexicano. Está la categoría de corto medio metraje, la categoría de Mejor Documental Universitario. Y el Mejor Corto de Producción Colimense, ¿no? Entonces, pues de alguna manera nos hemos convertido en nueve años. Este año vamos a celebrar nuestra décima edición. Pues en un festival que se aboca por la exhibición del cine documental mexicano. Por la formación también de este género y también por la cuestión de la producción. Desde el año pasado, junto con 12MX, hemos realizado un rally de documentales. Este rally de 100 horas es un documental, ¿no? En colaboración con ellos. Y bueno, pues ya tenemos el segundo año en el que se incentiva también esta parte de producción en el festival. Muchas gracias. Y bueno, primero que nada quiero agradecerte, Darío, a todos los organizadores por este gran esfuerzo que están haciendo. Felicitar a mis compañeras por el gran esfuerzo que hacen en sus festivales también. Y bueno, yo soy Jennifer, soy del Festival Internacional de Cine de Hidalgo, el Pachuca Film Fest. Ya llevamos con este seis años de estar realizando este festival. Este festival surge por un inquietud del director, Gilberto Ríos y de Josa. Por tener un espacio de exhibición, porque bueno, él estudió cine. Y cuando volvió de la Ciudad de México a Pachuca, encontró que no tenía ningún espacio para exhibir su trabajo. Que no era tan fácil conseguirlo. Entonces, él decidió organizar un festival de cine para que los jóvenes que acababan de realizar sus producciones en sus escuelas o en cualquier lugar pudieran tener un espacio de exhibición. Entonces, durante esta edición, el Festival Internacional de Cine de Hidalgo, contaremos con la participación de cortometrajes y largometrajes. Los largometrajes serán exclusivamente mexicanos. Ya tenemos a 80 países participando en nuestra convocatoria y más de 800 proyectos inscritos. Y nuestra convocatoria sigue abierta para cortos y largos nacionales y cortometrajes internacionales. Contamos también con una actividad formativa que se llama Taller de Cine Joven. Este es el segundo año que se aplica en el Festival Internacional de Cine de Hidalgo. Justo ahora van a ver uno de los proyectos que se realizaron durante el año pasado. Para nosotros es muy importante la formación. Hemos notado que a partir de esto, la comunidad de jóvenes hidalguenses ya está produciendo más cortometrajes. Este año tenemos la categoría hidalguense dentro de nuestro festival. Y pues ya ha habido bastantes inscritos también. Y nuestro galardón oficial es el Tenalgo. El Tenalgo es un textil tradicional del Estado. Es un bordado. Y para nosotros es muy importante esta parte de la identidad hidalguense. Demostrarla a través del festival. Y este es el premio que damos tanto a nivel nacional e internacional. Y pues, muchas gracias. Bueno, regresando un poco a la pregunta. Creo que con la mayoría de estos espacios nos creamos buscando que haya una mayor explosión tanto del talento, el impulso al talento joven. Creo que es el índice de lo que todos nosotros trabajamos. Estar buscando talento. Estar apoyando ese talento. Y no solo apoyándolos, sino llevándolos en este proceso que es aprender a realizar todo esto de la mejor forma para profesionalizarlo. Creo que eso es algo que todos nosotros tenemos en común. Y bueno, Carpeño, el primero es el expediente. Ya checaron en la voz. Bueno, bueno. Les decía, yo creo que todos concluimos en esa parte. Queremos apoyar, queremos sacar nuevo talento, queremos sacar nuevas historias. Pero creo que es bien importante el hecho de que en pequeños lugares, fuera de estos festivales que mencionabas, se presente esto porque se vuelve una expresión muy real de distintas realidades. La realidad en el cine de Hidalgo, la realidad en el cine Bonapartencia, la realidad en el cine de cualquier otro lugar, creo que es muy distinta. Y eso enriquece, lejos de que hay mucha gente que habla de que hay una festivalitis o cosas por el estilo. Yo creo que lejos de demeritar, por el contrario, todo espacio abona principalmente a entender que no se debe descentralizar ni la cultura ni el arte. Que cualquier ciudad y cualquier espacio puede ser real, bueno, explotable para poder realizar todo esto. Y creo que esa es la importancia de todos esos festivales, llamados pequeños, tal vez por algunas cuestiones de métro, pero creo que también hay una cosa en la que todos aquí concluimos, es que ninguno piensa en pequeño, todos tratamos de llegar y de hacer lo mejor posible y lo más grande posible, obviamente de acuerdo a nuestros recursos, posibilidades y demás. Pero creo que, pues eso es, ¿no? En la primera, 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 en los espacios, para no más talentos, creo que es el parazón de casi todos los festivales emergentes y no emergentes, como es el caso de Saraje, que ellos llevan 10 años que tienen. En ningún sentido se les puede llamar emergentes, ¿no? Pero, a final de cuentas, insisto, creo que compartimos esa parte. Sí, ¿no? Me escuché. Bueno, pues, muchas felicidades, sacarte bien en su tercera edición, muchas gracias por la invitación a participar en esta pequeña, en esta mesa, con mis compañeras. Cine La Mina no es un festival, obviamente, es un foro de exhibición permanente en la capital de Guanajuato, llevamos trabajando desde el año pasado, pero en enero ya inauguramos un lugar, es un cine, es un cine que tiene como la finalidad entre muchas otras cosas, dar justo un espacio después de los festivales. Dice un verso de coche, una obra de arte no está completada, no está completa, sin espectador, ¿no? Entonces, hay mucho cine mexicano que se está realizando, hay muchos festivales en los que tienen unas fechas específicas de exhibición, pero Cine La Mina, digamos, que tendría como un trabajo posterior a los festivales para que llegue a más público las películas ganadoras o que estuvieron en competencia en los festivales. Tenemos funciones todos los días, damos prioridad al cine mexicano, al talento joven, como ustedes lo mencionan. También hay una sección en la que proyectamos documentales, pero tenemos funciones todos los días, en diversos horarios. Y bueno, pues también hay una parte de cafetería, en la que podemos estar como ahí, y hay actividades académicas, formativas también para personas que estén haciendo cines en la capital de Guanajuato, por ahora, pero le voy a ir expandiendo. Y bueno, como la mayoría de los festivales, pues tienen su sede, ¿no? O sea, en Hidalgo, aquí en Salamanca, y luego hacen un recorrido en la república, ¿no? Entonces, Cine La Mina ya ha sido sede de algunos, esperamos próximamente, ahora que las conozco personalmente, pues poder incluir a Cine La Mina como una sede alterna para que después exhiban estos trabajos, ¿no? Entonces, pues nada, pues yo agradezco mucho que existan iniciativas de festivales pequeños, grandes, medianos, porque ahí se otra hay muchas joyas de cine mexicano que se está haciendo, y es bien bonito cuando vemos algo en pantalla, y hay una identificación y después se puede exhibir, eso es como la culminación de todo el trabajo, desde una idea, un guión, todo el trabajo que hay para realizar una película, luego la organización de los festivales, y ya luego que llegue al público en una sala de cine formal, creo que ahí se cumple todo el trabajo de la industria cinematográfica. A mí me parece sensacional que haya este tipo de festivales, yo nunca había venido a Bacajería, y aquí tuve la oportunidad de ver una película que estuvo, se estrenó en la Ciudad de México, la vimos en el Festival de Cine de Guadalajara, pero yo la vine a ver aquí, no precisamente en una sala de cine, sino en la inauguración de Autocinema, y me parece sensacional justamente que este tipo de propuestas que a veces no llegan a estos lugares, la gente tenga la oportunidad de verlos, y a veces conversando con los organizadores, lo que me gustaría saber es qué tan complicado ha sido darle forma a estos espacios, y credibilidad también, no solamente con el público, sino con las autoridades de cada uno de los estados, porque finalmente también, pues ellos un poco los venden, y dan a veces muy pocos apoyos a estos maestros, y de las autoridades de Cine de Guadalajara. Desde la misma gestión de los mismos y el financiamiento de los mismos, el conseguir patrocinios, el conseguir todos los viáticos pagados para todos los realizadores, para que puedan ir a presentar su película, pues de por sí ya es un gran esfuerzo. En el caso de nosotros, pues inició, digamos, lo inició en este caso el director, Carlos Cárdenas Aguilar, que es director y fundador del festival, con una muestra súper sencilla, ¿no? Fue de alguna manera el primer festival que inició en el Estado de Colima, cuando antes no había absolutamente nada, ¿no? Inclusive hace tres años yo revisaba en el Anuario Estadístico de Cine Mexicano, de Cine de Incine, cuántos documentales habían llegado a pantallas comerciales en el Estado, ¿no? Y de las tantas películas que se produjeron ese año, ninguna película había llegado a pantallas comerciales. Estoy hablando de hace tres años, ¿no? Entonces, pues esta cuestión de la exhibición, y específicamente del cine documental mexicano, si de por sí ya es un género complicado, ¿no? A nivel de exhibición, pues tenía una... Pues se vio una necesidad muy importante, ¿no? De tanto a nivel de formación del género como a nivel de exhibición, y fue una de las razones por las cuales se gestó este proyecto en el Estado de Colima, ¿no? Digamos, en esta... Pues en la región occidente del país, ¿no? Y se comenzaron a generar estas sinergias en esta región, y bueno, pues el resultado fue el origen del festival, ¿no? Y pues qué tanto esfuerzo y qué tanto se requiere para generar un festival, pues, híjole, muchísima terquedad a veces, ¿no? Para poder buscar los fondos, para si te cierran la puerta en gobiernos estatales, decir, este... Si se puede, ¿no? Se pueden conseguir fondos de tal o cual cosa, de acercarte con las personas adecuadas, ¿no? De tener credibilidad también con los realizadores, y de saber que, pues, su película va a estar bien cuidada, y que lo van a presentar, y que las salas van a tener... Van a ser salas llenas también, eso es como una de las responsabilidades de los festivales, y pues creo que empezamos a hacer un poco la idea. Gracias. Pues concuerdo con mi compañera, ¿no? La gestión de recursos siempre es un tema complicado, sin embargo, no es algo imposible, ¿no? Y es complicado también cuando inicias un festival y te acercas al gobierno del estado, principalmente, o al gobierno municipal, dependiendo de dónde estés organizando tu festival. Lo común que suceda es que te digan, pues, ¿tú quién eres? ¿Y esto qué, no? Y yo tengo aquí planeado como algunas otras actividades, etc. Poco a poco, no solamente se trata de hacer formación de públicos, que es un tema muy importante en esto de la realización de eventos culturales, en general, ¿no? La formación de públicos, el mostrarle a la gente que sí se hace cine mexicano, que no solo es el que ven en las salas comerciales, sino que las 160 películas que se produjeron el año pasado, también es algo que vale la pena ver, ¿no? Y es algo que los festivales tienen la puerta abierta para que, o la ventana abierta para que la gente los pueda llegar a ver. Entonces, creo que la formación de públicos es un tema crucial, y no solamente que sea formación de públicos, sino que poco a poco, también hay que irse ganando a las instancias gubernamentales, tanto estatales como federales, para que tengan credibilidad también en este proyecto. Y poco a poco así vas a ir gestionando espacios, quizá un poco de recursos, sobre todo los patrocinios, tener credibilidad también de las empresas, cumpliendo con las cosas que les ofreces, con el público cumpliendo con las expectativas que tienen de que van a ir a ver las películas que prometes, que la calidad de lo que les vas a presentar es buena. Y en las actividades formativas, creo que es también una ventana muy importante para que la gente se acerque al cine, y que también valore más el esfuerzo que se hace año con año en este tipo de eventos, porque lo viven muy de cerca. Y además para las personas que participan en este tipo de actividades es una experiencia padrísima, que al final lleguen y estrenen su trabajo que hicieron durante tanto tiempo, algo que muchos festivales hacen en este tipo de actividades, y que no me dejarán mentir mis compañeros que hasta ustedes se sienten como muy realizados después de ver con tantas caras felices estrenando sus proyectos. Pero bueno, yo para no desviarme del tema, definitivamente considero que es difícil, es una labor que se hace año con año, que se hace todo el año, nunca paramos, no tenemos un mes de descanso, es una cosa de 24 horas del día, pero también es algo que sale, tiene que salir con o sin el apoyo de quien sea, se van gestionando diferentes tipos de cosas, y sale, porque tiene que suceder, porque es algo que en lo que te esfuerzas muchísimo, y que simplemente con ese gran esfuerzo que se ponen los organizadores de festivales, las cosas resultan. Y pues bueno, eso sería el tema. Bueno, es complicado, creo que vivimos un país complicado, un momento complicado, ha habido recortes en presupuestos para la cultura, para el arte, en todos esos sentidos, y obviamente eso es algo que impacta a todos los festivales, siempre se busca el recurso, porque al final de cuentas, creo yo, y es con la perspectiva mía, es una inversión, o sea, no es que nos estén regalando dinero para algo, están invirtiendo, para generar públicos, para generar turismo, y principalmente nosotros buscamos, creo, o no hablo en título personal, esa inversión, para abrir brechas culturales, que nos ayuden a salir de esos momentos, en ese impacto violento, en ese tipo de circunstancias, es una expresión, y es una expresión que te puede llevar a ver barreras, a entender nuevos mundos, y si lo entendemos desde esa perspectiva, todas las complicaciones que se pueden tener para realizar un festival, resultan mínimas, a mí sí son muchas, regularmente, pues tienes que ser súper, y siempre con reposo, tienes que tomar decisiones, y siempre es difícil, es que tú no hay una problema, porque no hay algo, es que no hay aquello, que es más importante, si no hay manera, son cuestiones que crean los festivales, en los que a veces tienes que pasar por, pero al final de cuentas, como bien decía ayer, eso es algo que se tiene que hacer, porque tenemos pasión por esto, creemos en estas cuestiones, y cuando tienes la pasión, en cualquier sentido de la vida, seguramente vas a lograr, trascender, vas a buscar todos los espacios, para que esto te ascienda, creo que es por ahí, claramente este año, al menos para Carpe Diem, ha sido el año más difícil, de nuestras que llevamos, este es el año más complicado, en muchas circunstancias, pero al final de cuentas, pues el verlos aquí, el estar aquí, el poder convivir, pues nos demuestra que, eso se puede lograr, y creo que también, eso es una parte bien importante, esto demuestra, que si tú tienes el deseo, de iniciar, de realizar algo, seguramente lo vas a poder, lo vas a poder completar, si es que realizas, lo necesario, si damos los primeros pasos, si sigues caminando, creo que va por ahí, para mí es complicado, pero es posible, porque. Pues sí, concuerdo con todo lo que has dicho, creo que, se está haciendo el trabajo, que el gobierno debería hacer, en el aspecto cultural, en la parte de cine, que sí hay que esperar recursos, y buscarlos, y financiamientos, por todos lados, pero que también, hay que, trabajar inteligentemente, más que trabajar, duro a veces, hay que hacer un montón, de alianzas, hay que, confiar, en las personas, que están trabajando, o sea, esto, a final de cuentas, es una empresa, es una empresa cultural, y no solo es, encontrar recursos, para hacer, un festival, o dos festivales, o abrir una pequeña sala de cine, la idea es, que, todos los realizadores, el sonidista, el maquillista, pueda vivir, de la industria del cine, o sea, crear, toda una, red de apoyos, pero yo voy, más a la idea, de que sea, como, trabajo, trabajo, pues, generación de recursos propios, ¿no?, porque, ahorita, los apoyos, cada vez, están más difíciles, del estado, tal vez, por eso, si me la mina, no haganse, no tanto, ahora me doy cuenta, obviamente, no le vamos a decir, que no, a las convocatorias, a Junta, a Incinde, al gobierno, pero también esperar, todo de ellos, pues, te puedes estancar, en algún momento, ¿no?, entonces, también, de repente, pues, inversiones propias, tu familia, que te ofrecen el sillón, para tal vez, hacer una pequeña proyección, o sea, buscarle por todos lados, igual, se llevan haciendo, cosas de cine, ya bastantes años, ya hay como, cierta estructura, cierta línea, que seguir, entonces, igual creo que es momento, de hacer lo mismo, pero pensando diferente, para llegar a un resultado mejor, entonces, pues, eso, ¿no?, como ponernos a buscar por otros lados, a ver qué sale, ¿no?, por ejemplo, ahorita, las campañas de Fondeadora, o estas cosas que están teniendo mucho éxito, pues, le van más hacia un apoyo de las mismas personas, ¿no?, como, buscarle por ahí, además de todos los recursos, ¿no?, obviamente, claro. perdón que me meto otra vez, pero, creo que también es bien importante entender, que estos espacios, tampoco tienen por qué patrocinarte, lo siempre, ¿no?, o sea, estos espacios tienen que buscar la forma de irse, autogestionando, porque si no están condenados a morir, o sea, esto es así, si tú crees que siempre vas a conseguir recursos, pues, creo que ahí ya estás muerto, ¿no?, como organizadores de esto, creo que mucho de lo que nosotros entendemos, es que se tiene que convertir con un modelo de negocio, con algo que sustente la parte de la cuenta, que es el cine, y es el cine, o sea, si eso está bien bonito, que a nosotros nos pasa no siempre entre el cine, pero la otra parte es cómo hacemos para que todo eso suceda, ¿no?, para que puedan tener el recurso, para que puedas tener los espacios, y sin demasiadas conexiones, demasiadas sinergias, estás buscando demasiados lugares, y al final de cuentas creo que siempre vas a encontrar personas que apoyen cuando tu proyecto empiece a tener credibilidad, y desde mi perspectiva, creo que la credibilidad en un proyecto de cine la ganas en relación al cine que presentas, creo que eso es lo que te lleva a que tu espacio empiece a trascender y puedas llamar la atención de más gente, de más medios, creo que van por ahí. Sí, pues justo, por ejemplo, en el caso del festival, bueno, en nuestro caso, yo creo que un 60% es financiado a través de iniciativa privada, y el resto es recurso federal o estatal, ¿no?, o sea, el otro porcentaje. Y parte de este financiamiento privado, pues es acercándonos a fundaciones, empresas privadas, cuestiones en especie, etc., también el festival pues es un formato en el que no se cobran los accesos, el acceso a las películas, no hay alfombras rojas, digamos, no se incentiva esta cuestión de la separación entre prensa, entre invitados y público, y eso es un festival accesible en ese aspecto, y de alguna manera creo que esa es como la aguja en el pajar, digamos, de encontrar el que un festival sea realmente autosustentable, y que pueda generar recursos propios, sobre todo cuando no se cobran accesos a los cines, o cuando no se tienen, o cuando se apuesta por una exhibición totalmente alternativa, fuera de los complejos comerciales. Pues sí, claro, es un aguja en el pajar, o sea, justo una de las cosas en la pasada red mexicana, en la red mexicana de festivales cinematográficos, conversamos entre algunos colegas, ¿no? Bueno, ¿cuáles, o sea, de todos estos festivales, ¿quiénes realmente logran generar recursos propios, no? Y que se pueda, de alguna manera, autogestionar, y realmente muy pocos levantaron la mano, ¿no? Entonces es, digamos, como no es imposible, no lo es, pero creo que sí es un tema en el que cada uno de los festivales trabaja año con año, como para, digamos, para hacerlo, autosustentable, y no quedarte en los números rojos, ¿no? O sea, de repente a veces es como, pasas los números rojos y decís, ya, no el respiro, ¿no? Pero es una cuestión que no lo viven a más los festivales, digamos, lo vive, se vive a nivel general en la cultura en México, ¿no? En el teatro, en las producciones mismas audiovisuales, en la danza, no sé, en muchos ejercicios culturales en México, ¿no? Bueno, bueno que hablaban como toda esa parte de lo que es atrás, pero lo que me parece sensacional, ya lo había mencionado un rato, ya lo mencionó un poco, es, este, esta parte de pensar en el público, pensar en la gente que los va a ver, siempre sensacional, digo, ahora que me tocó ver, esta, esta, esta en el autocinema, escuchaba las risas, aparte de que ya estaba en una auto, escuchaba las risas de las personas, o sea, ¿no? escuchaba que tal vez una película les podría cambiar la vida, y me sentí en lo que usted va a saber, ¿cómo han respondido los clientes públicos? Pues, nuevamente la experiencia que yo tengo con el público es un poco diferente, porque es más un pequeño cine que un festival, pero bueno, siempre es muy satisfactorio saber que las personas pueden tener expectativa por alguna película, y que por fin llega a su ciudad, que la ve, o, por el contrario, que no tenían ni idea de a qué iban, y creyeron en la programación que se hace en Cine La Mina, van, si pagan por una entrada, les regalamos un cortometraje mexicano antes de cada película, entonces siempre es muy bueno que se lleven una muy grata sorpresa de algo que no esperaban ver, o que no tenían ni idea, y que al final te dé como tu opinión sobre la película, y que después puedan regresar, es como muy padre, ¿no? desde la parte de exhibidor. También hemos tenido algunas proyecciones con presencia del realizador, que funcionaría más como las que, las proyecciones que se hacen en festivales, y bueno, creo que hay películas bien extrañas, de repente, que agarran todo un sentido diferente, cuando le puedes preguntar al director, oye, ¿estás loco? Eso, ¿qué demonios era? Y entonces el director, como que en una plática ya muy cercana, explica totalmente, o enreda más, porque generalmente hacen eso, enreda más a la pregunta y el público, y eso hace que el cine trascienda más allá de un formato físico, de unas imágenes proyectadas, y que la gente salga y platique con sus amigos, o con la familia, con quien fue, y tal vez después en la noche se van a dormir, incluso sueñan cosas, o sea, como que ese, yo estoy convencida, y supongo que todos aquí, que el cine tiene una potencia social y personal sorprendente, entonces creo que eso es lo bonito de que la gente vea cine, y sobre todo que lo vea en comunidad novia, con las nuevas tecnologías, pues es muy fácil, en Netflix, o bajar cualquier película, y la ves en tu casa, incluso tal vez te quedas dormido a la mitad, pero la experiencia de ver una película en colectivo, la verdad es que no tiene precio, para el público, para nosotros, nos ha respondido bastante bien, era uno de los principales motivos por los que empezamos a hacer esto, creíamos que existía un público precioso, de estar viendo este cine y estas nuevas expresiones, además, para nosotros también se trata de estar filmando como experiencia, el cine en sí es una experiencia, pero si lo puedes poner un poco más, si lo puedes reivindicar un poco, creo que eso también es parte de lo que le da personalidad, a los festivales, donde presentas, porque presentas en estos festivales, que si bien creo que ninguno descubre el hilo negro de nada, sí creo que va tomando una personalidad distinta, cada que se va a hacer una decisión, para nosotros, en relación a un autocinema, es esa intención, que la gente se lleve una experiencia distinta, en esta cuestión de algo que se conoce, toda nuestra generación, toda la gente sabe que es un autocinema, pero no lo vivieron, y entonces lo ves en películas, lo ves en toda esta situación, y creo que se vuelve como un deseo, y bueno, al menos de forma personal, mucho de lo que se sabe que lo puede, pues parte de los deseos propios, no tiene ganas de ver una película en un autocinema, y si se puede generar esto, y si puedes compartirlo con mucha más gente, está genial, para mí, creo que eso es una parte muy importante, y el público al final de cuentas te va a responder, si tú haces las cosas de la forma adecuada, o de la mejor forma posible, seguramente el público te va a responder, porque al final de cuentas, estás presentando propuestas de cine interesantes, estás presentando, estás viendo los espacios, estás regalando el cine, como ella mencionaba, estás haciendo esta generación de... de nuevos consumidores de cine, y que en algún punto muy utópico de mi vida, me gustaría creer que al menos en Salamanca, la oferta cinematográfica irá cambiando, en tanto que se vaya conviviendo más o menos, porque entonces la gente que conviva en el cine en Salamanca, ya tendrá una perspectiva distinta de lo que ve, de qué ve y por qué no ve y cómo lo consume, creo que eso puede, puede arreglar en cada una de las ciudades, de las vecinas ciudades donde se llevan a cabo los festivales, creo que eso puede suceder, que vayas cambiando un poco el consumo de cine, está bien raro que México sea el segundo país, me parece que más cine consume en Latinoamérica, y que no consumemos el cine que nosotros producimos, y no por un discurso relativamente barato de consumo mexicano, no solo porque es mexicano, sino que consume el cine que es bueno, y hay cine mexicano muy bueno, que desafortunadamente no llega, y el pretexto principal que te dicen, la gente no lo quiere ver, yo creo que la gente no lo quiere ver, sino que no lo conoce, en el momento en el que empieces a convivir con esto, y a conocerlo, y a disfrutarlo, y a entenderlo muchas veces, y creo que en esa parte también, es lo que comentaba mi compañera, de traer a los productores, traer a los directores, que entonces empieces a empaparte de esto, y empieces a convivir, y a entender las ideas, y por qué las expresiones, inclusive hasta conocer el dato de los términos, de lo que va sucediendo, me vuelve obviamente un público mucho más crítico, y eso va a ayudar, creo yo, a que de a poco vayamos, teniendo este cambio, de este cine a veces, tan comercial, no me gustaría que tenga problemas, pero creo que hay una parte, que absorbe, esta cuestión de las comisiones, en los cines establecidos, y creo que no se nos esperamos contra eso, y si existen los festivales, es porque existe el público, eso es muy sencillo, si no tuviese el público, no existiríamos, creo que el público está, siempre está en el poder, si así es el público, no está en el poder. Gracias, pues, concuerdo, otra vez, con unas palabras, que han hecho mis compañeros, me gustaría agregar, que bueno, de acuerdo a lo que dice Darío, por ejemplo, cuando tú vas a una plataforma cinematográfica, de este tipo, no solamente vas a ver una película, sino que vas a consumir una experiencia, vas a tener una experiencia, de lo que es estar esperando, todo un año, para ver cierta película, o para ver que hay en otros países, o para ver que hay en tu propio país, porque eso es cierto, y a mí me ha tocado muchas veces, escuchar el comentario, de que es que no me gusta el cine mexicano, porque pues es muy malo, y así, pero es el cine mexicano, que ven en salas comerciales, que no ven las 160 películas, que se producen, porque no saben que existen, porque vamos, la distribución, creo que todavía, tiene un gran avance, que tener en nuestro país, y que es algo, que los festivales están incentivando, es algo que los espacios de exhibición alternativa, están incentivando, y el público, yo creo que, responde muy bien, a este tipo de eventos, o de espacios, porque, precisamente es eso, no vas a ver solamente, una película, sino que vas a ver una experiencia, que es, la experiencia de llegar, primero a un espacio alternativo, a ver una película alternativa, y vas a escuchar, además a su realizador, o algún experto, en la realización cinematográfica, que te va a hacer algún comentario, sobre esta película, y tú de ahí vas a salir, más lleno, que el hecho, de solamente ir al cine, por ejemplo, que no considero, que sea algo malo, vamos, a mí me encanta ir al cine, por eso organizo un festival, y bueno, creo que es esto, creo que somos una generación, además, que a partir de nuestra generación, no consumimos productos, no consumimos, pues solamente una cosa, consumimos experiencias, y además, nos venden experiencias, y eso es algo, que hacemos los festivales, es parte de la formación, de públicos, nuevamente, lo vuelvo a mencionar, y que es algo, que va pasando, un poco, como de boca en boca, y que cada año, va habiendo más público, que quiere ver, y vivir este tipo, de experiencias, y pues creo que eso sería, el libro de ti. Me gustaría saber, si creen, que estos encuentros cinematográficos, y estas proyecciones, que hay en la mina, han modificado, la forma de pensar, de las personas, es decir, si ha habido, una forma de cambio social, a partir de, estos encuentros cinematográficos, si ustedes mismos, han visto, alguna diferencia, entre la gente, que antes no iba al cine, lo vemos con películas, como yo creía, de todo, uno no volteaba a esos hijos, y se preguntan, ¿qué están pensando? ¿Por qué vas? ¿Por qué te están de esa manera? Con una película, como Bellas Noches, que se proyecta al rato, y es una película documental, bien entretenida, que a lo mejor puede llegar, a más, tal vez, que tuvieron esa época, y acerca a gente, que a lo mejor, no tenía la posibilidad, o la idea, de ir a ver este tipo de películas. Bueno, les gusta eso, ¿no? ¿Ustedes saben si de pronto, ustedes han visto un cambio, en la sociedad, donde se hacen como, cada uno de esos encuentros, o donde se dan esas proyecciones, que Guanajuato es una ciudad, eh, privilegiada, porque además tiene Cervantino, tiene el Festival de Cine, y tiene un montón de expresiones culturales, eh, que se dan en la Ciudad de México, pero que en otras partes, en la Ciudad de México, no sé si, se puede medir con un cambio de mentalidad, o si se, o si se pueda, digamos, como evidenciar, tal cual, pero, creo que sí ha habido, un cambio drástico en la cuestión de la producción local en específico de documental cuando hace 10 años no lo había tanto eran nada más dos o tres personas y el que tú sabías que estaban haciendo cortitos o que estaban haciendo algún documental y ahora ya hay muchos más jóvenes que están preocupados y están interesados por la cuestión de la producción audiovisual se interesan también en las cuestiones de distribución se interesan también en las cuestiones de los esquemas de producción en México inscriben a otros festivales entonces creo que ahí sí veo un cambio de cuando no estaba el festival, ahora que está el festival y todas estas cosas que se han generado que se han generado digamos a la par pues en el estado de Colima y creo que también tienen que ver de repente hay algunos realizadores que se acercan y te platican oye el público es increíble te preguntan cosas que en otros lados no me preguntan tienen como este interés de saber más sobre la producción de los documentales etcétera entonces de alguna manera son algunas cosas que pues nos dan a nosotros son indicadores que nos dan a nosotros digamos como hace información de saber si está dando resultados o no está dando resultados pues bueno yo creo que y coincido también en que no sé si puedo determinar como un cambio social sin embargo también creo y he notado a partir de de otros festivales que definitivamente sin los festivales no se incentivaría tanto la realización audiovisual como se hace ahora definitivamente creo y estoy segura de que es gracias a la generación de festivales y de espacios de exhibición de la cinematografía y de formación de talleres etcétera que ha crecido la producción audiovisual en México por ejemplo puedo dar como una evidencia muy clara de esto y es que los estados que tienen festivales como muy grandes y con una trayectoria de muchísimos años de más de una década son los estados que más producen cine y esto no es a través únicamente de los incentivos gubernamentales sino de los incentivos que se producen a través de la ciudadanía creo que bueno definitivamente en el caso de Hidalgo de un año a otro notamos que la producción de cine local incrementa y que además la inscriben en el festival que la inscriben en otros festivales es muy grato ver que algunas películas que estuvieron en tu festival ya se fueron a festivales de otros colegas eso realmente para mí es muy grato compartir tu catálogo y decir ah ya tú también vienes conmigo yo creo que es grato porque es porque creo que incentiva más a los realizadores porque creo que en la cuestión de la cinematografía pues están estas tres partes que son como los realizadores el público y la distribución la discusión del cine y un festival un espacio de exhibición muchas veces hace estas tres cosas la formación para que los chicos realicen sus proyectos audiovisuales sus proyectos cinematográficos que tú después presentas y los ayudas a juntar otros festivales que tú además estás haciendo la difusión de estos proyectos que se realizan en elión nacional e internacional y que esto además sirve una plataforma o como una catapulta para que los realizadores empiecen a hacer más cosas y bueno creo que ese es el cambio que yo podría notar a nivel estatal cambio social es complicado es un término muy fuerte porque un cambio social según algunos cercos sociales solo lo determinas en los tiempos largos de la historia decía Raúl entre 80 y 90 años es cuando tú puedes notar si hubo un cambio social en algún sentido a través de lo que estás haciendo yo no sé tanto si el cambio social pero yo me voy con las pequeñas experiencias con los pequeños comentarios que te va dando la gente así como tú mencionabas ver que los coches estaban riendo y que ahí estaba la familia completa teniendo una experiencia distinta creo que eso va a abonar no sé exactamente en qué y no sé en qué va a deparar no sé hasta dónde va a llevar pero seguro estoy de que algo va a generar y algo va a cambiar toda expresión artística y el contacto con toda expresión artística te va formando te va cambiando te va abriendo la mente y eso es algo seguro o sea no es algo volátil si convive o sea yo estoy seguro que la gente que ha convivido desde el primer año hasta este año ya son todos unos doctores en el término del documental ya saben qué pedir qué no qué exigir seguro se va transformando difícil de medir creo que tampoco nos dedicamos a la medición en ese sentido pero pero seguro estoy de que se genera y más allá de que se genera estoy más seguro de que es necesario o sea abrir estos espacios conectar con la gente y entender que existen otras realidades y demás seguro seguro nos va a llevar a transformar un poco digo es parte de la necesidad que nosotros entendemos para realizar estos espacios al menos como que al pedir queremos que la gente vea otras expresiones y también tenga ganas de empezar justo ayer hablaba con con el actor de uno de los cortometrajes que se presentaron un señor que era como de unos 60 años y cuando me dijo pues es que yo quería hacer algo así desde la prepa y hasta ver un anime y le veían la sonrisa seguro el señor también le transformarse y ya le generaste algo y eso es lo que va a mal él lo va a ir pasando a sus hijos a sus nietos o sea en general creo que se va a ir distribuyendo y tal vez eso es un alterno pero creo que la cultura puede ser como un virus que se tiene que ir caminando pero necesitas abrir estos espacios para tener esta cuestión inicial y de ahí darle no sé qué tanto haya cambiado no sé qué tanto vaya a cambiar Salagra no sé qué tanto vayamos a incluir nosotros en ello pero que es la propuesta y que es lo que se busca eso es el segundo Sí, Cine la Mina es un pequeño foro de exhibición en la capital de Guanajuato que uno de los motivos por el que decidimos abrir es que a pesar de que la capital de Guanajuato es un lugar donde hay muchas propuestas culturales como menciona está el Cervantino está el Monstro que es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato el GIF y para las personas que vivimos ahí de repente es un poco choqueante saber que esos eventos están destinados para los turistas en Guanajuato la camión es en la capital de Guanajuato la Secretaría que se encarga de todo lo relacionado con el cine es la Secretaría de Turismo más que la Secretaría de Educación o de Cultura entonces lo que quería hacer Cine la Mina era hacer un foro de exhibición y de actividades relacionadas con el cine que obviamente no le vamos a decir que no a los turistas que quieran ir ¿verdad? obviamente ahí pues dinero sí bien pero la población de Guanajuato la gente del pueblo de Guanajuato a veces hasta tiene miedo o reserva de acercarse a centros culturales que están muy nice muy bonitos que son súper caros no es un espacio para ellos entonces en Cine la Mina sí hemos visto vamos empezando llevamos actividades desde enero pero sí hemos visto que el público real de Guanajuato se está acercando ahí ¿no? señores familias niños con la abuelita que se nos dejan en la tarde y ya vamos al cine estamos por arrancar actividades para niños la idea de la creación del público ¿no? hacer un poco un cine club para niños es desde que chiquitos a los niñitos de Guanajuato se les enseña a hacer públicos críticos a no solo ir a Cine Vex a ver los pitufos sino tener apertura a un tipo de cine diferente y que incluso puedan hacer desde morritos un análisis cinematográfico ¿no? que las personas que de repente no se acercan a ciertas películas raras o no comerciales pues digan ahora en este lugar me siento como en casa llego me compro un Boeing entro y la película no está tan mal y es muchísimo más barato entonces sí sé como esta ya creación de cierta comunidad y de un público diferente al que tal vez se ve en el festival de Guanajuato de cine o en el Cine Vex ¿no? y pues también procuramos hacer actividades alternas a las proyecciones o alrededor por ejemplo nos funcionó mucho hacer mesas de diálogo con especialistas digo yo no soy muy fan de encasillar cierta película por temática pero nos funcionaba mucho porque invitábamos a especialistas en violencia de género por ejemplo ¿no? a comentar las elegidas que fue la primera película que implementamos entonces las personas van van a poner una película pero también se llevan el extra de poder tener un diálogo escuchar a alguien y después hacer un comentario ¿no? también nos funcionó mucho hacer proyecciones al aire libre enfocadas a cierto público ¿no? un documental que ahorita apenas pues está ya salió de festivaleo y está en salas de exhibición Juan Mica el mexicano el canadiense toca la temática muy fuerte de la enfermedad mental en la familia ¿no? entonces estamos gestionando hacer una proyección para los trabajadores del ISTE entonces ahí es como cine y la mina lo que quiere además de muchas cosas es aprovechar como justo la potencia social que puede tener una película y explotarlo a lo máximo ¿no? también tenemos actividades permanentes como un café filosófico en el que va una chica que está haciendo su doctorado en filosofía es una actividad que se hace cada 15 días la gente ya sabe que después de la película se puede quedar tomar un café y discutir al respecto entonces como que todas estas cositas que ya se vuelven permanentes dentro de este foro que nosotros tenemos la gran gran ventaja de tener un espacio permanente para desarrollar estas actividades pues sí nos ha permitido ir generando comunidad y tener un contacto día a día con el público entonces vemos cómo se va sumando atendemos a sus intereses entonces por ahí va la situación yo quisiera agregar algo ahora que mi compañera menciona sobre todo esto de cine infantil de llevarlo también a otros espacios como con los trabajadores etcétera creo que es muy importante que cuando se organiza un evento de este tipo es que tu idea del público sea una idea incluyente ¿no? que sea una idea por ejemplo nosotros también tenemos un espacio por el cine infantil donde nuestros jurados son los niños ellos seleccionan al ganador del festival del ganador infantil ¿no? y esto es parte muy importante de que los niños también tengan más crítico a la hora de ver cine que estén esperando ver cosas quizás distintas a las que siempre ven en las salas a lo que siempre ven de Disney etcétera ¿no? y sí creo que es muy importante que considerar público de una manera incluyente considerar que que puede venir cualquier tipo de persona y de que el cine es para todos y bueno eso pues preguntas y respuestas ¿no? para no vivir no por acá sí Alberto Barajas de lalebreg.net este hablaban obviamente de también como lo difícil que es a veces conseguir apoyos que de alguna forma pues empiecen a hacer eso pero ¿qué pasa con la difusión en las regiones? digo en el festival de Guadalajara poca gente se enteró que estaba el festival en Cuernavaca el festival de Cinema Planeta también poca gente de ahí del mismo Cuernavaca se entera de que existe el festival en su caso en cada uno de particular ¿cómo hacen esa difusión para que la gente la misma región se entere de que existe un festival y que de alguna forma pues también inviten al turismo a que se acerque a estos lugares a estos espacios pues creo que lo hacemos mal no, si es uno de los aspectos en los que tenemos que trabajar un montón tenemos la ventaja de estar ubicados en una capital bastante pequeña y bueno con unos diez carteles ya más o menos tenemos abarcado del centro mucho de boca en boca mucho de alianzas de ir a a presentarte ¿no? con todo el mundo con todo el mundo que sepas que está haciendo cosas de cine y a los que pocos también ir con todas las casas culturales a presentarte pues subir un montón de correos redes sociales nomás alianzas 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 ir a la televisión local ¿no? como pues sí poco a poco poner un letrero afuera o sea son como detalles que de repente se te olvidan ¿no? este estar abriendo todos los días que estás diciendo los horarios que estás diciendo la constancia como que un poco por ahí la cosa ¿no? nosotros tenemos la ventaja de que somos permanentes pues un poco pues fue como una campaña fuerte de publicidad para cierto evento ¿no? pero pues sí ir a escuelas hablar con profesores con personas que les pueda interesar o sea como más una publicidad como no hay recursos o sea toda la publicidad tiene que ser como más efectiva y más dirigida a imprimirte 100 carteles por función que además se está generando vacuna entonces nosotros lo que hacemos es tener seres aliadas en las que esperamos que el público vaya sabiendo que si quiere consultar la cartela de Siena de la Mina siempre va a estar ahí aunque sean 15 lugares siempre va a estar ahí y un poco pues también a esos lugares pues se vuelven un poco patrocinadores y no te quitan el cartel ¿sabes? porque incluso su logo está ahí y dice no, no, bueno estamos haciendo como alianzas en tu producto entonces sabes que esos cartelitos que se imprimieron van a estar ahí todas las semanas ¿no? pues sí, es así bueno, para nosotros la estrategia de comunicación pues partimos de un concepto básico la nuestra es comunicación de guerrilla tienes que presentar el recurso tienes que ir a donde está el público direccionar bastante bien tu público entender cuál va a ser e ir a buscarlo nosotros hacemos una gira previa a Carpe Diem para llevarle la convocatoria visitamos el año anterior 42 universidades 4 estados de la república que es la región que estamos tratando de ocurrir las redes sociales como bien mencionabas es una herramienta que hoy en día te puede disparar al temasta o sea ya tienes que saber ocupar mucho trabajo con los medios locales ¿no? creo que eso también es bien importante porque si bien sí son proyectos que pueden incentivar el turismo tampoco se trata de que vengas lleno de la ciudad de turistas y que la gente de aquí lo disfrute como a veces pasa en ciertos festivales en otros lugares de otras síndoles ni siquiera hablando de cuestiones cinematográficas donde a veces llegas a escuchar a la misma gente que dice no, es que yo en esos días prefiero que salí y cosas por el estilo no se trata de la invasión no se trata de la sinergia donde la gente de aquí lo disfrute lo entienda le guste y también puedas estar trayendo gente que pueda venir a disfrutar también de lo tuyo creo que es un ir y venir tienes que mostrar un tanto de lo que es tu cultura de lo que es de lo que eres y ser como muy honesto para nosotros por ejemplo el promo de este año nos enfocó en mostrar lo que para nosotros es parte del eto salmantino de esta forma de ser salmantino o sea aquí somos de guanitas de Chile Negro somos de de la refinería somos o sea hay ciertas particularidades que seguro nos definen y que a final de cuentas tenemos según nosotros y nuestra perspectiva que hacer que se sepa que se sepa que esto sea la marca que se se llama nuestro lugar y así pues estar yendo y viniendo obviamente este tipo de espacios no generar la sinergia para con otros festivales y entonces empiezas a conocer las religiones este tipo de emociones y te empiezan a conocer a ellas no hay también mucho de eso yo creo que a nosotros a cada uno de nosotros nos cuesta mucho trabajo realizar y realizar esto como para quedarnos aislados y no poder y platicar con otros y irme carácter a la demás gente es un bien básico al menos para nosotros no generar estas sinergias o más festivales es algo que hemos hecho desde el primer año tener festival invitado este año decidimos tener cuatro festivales invitados porque al final de cuentas queremos que se vaya diversificando y que la gente también entienda que hay muchos festivales por ver y que hay muchas propuestas por entender o sea si bien hay ciertos festivales que creo que acaparan la atención pues hay muchos otros que te pueden ofrecer muy buenas experiencias pero que difícilmente los conoces no precisamente porque los recursos son limitados por muchas cuestiones pero creo que así con este tipo de reyes es como lograr compro esas barreras y bueno no es lo demás de comunicación que decía como en veces de guerrilla yo creo que sí es un tema complicadísimo a veces siento que esta cuestión de pegar carteles de repartir volantes etcétera es muchísimo menos efectivo que ir tú a invitar a la gente creo que lo más efectivo es en boca en boca es una construcción de tu público desde que tienes tu primera edición en tu primera función así año con año y año con año pues si haces las cosas bien vas a ir teniendo más público nosotros en particular bueno la mayor parte de nuestro público el gran porcentaje de nuestro público es local o estatal y ya después vienen otras personas pues quizás de otras ciudades y así pero la mayor parte de nuestro público es local es muy importante para nosotros que pues si el festival sea disfrutado por la gente de ahí vamos ¿no? o sea lo que queríamos era un espacio de exhibición para los cineastas hidarguenses principalmente después que la gente pudiera disfrutar del cine nacional e internacional a nivel local sin embargo también estamos abiertos a recibir a personas pues de cualquier parte del país o del mundo muchas veces pasa ¿no? que te conocen a nivel internacional en muchos países y que a veces una vez nos ocupa que encontramos una publicación de nuestro festival en España me parece y a veces es más complicado que la gente misma de su lugar te conozca y también creo que es esta como bombardeo de información que tienen todos los días de que ven un evento tras otro tras otro y de pronto quizás no se acuerdan tanto de que había que hacer etcétera la cosa es que creo que la estrategia de comunicación más importante es el invitar a la gente y el en boca en boca y que viva la experiencia para que al año siguiente le digan a su amigo oye el año pasado estuvo padrísimo vamos ¿no? acompáñame creo que esa es la estrategia de comunicación más efectiva pues en nuestro caso justo estaba leyendo ayer que una de las encuestas que nos hicieron en la pasada red en festivales y nos preguntaban cuál era nuestra estrategia de medios y pues resultó que prácticamente desde el 70 al 75% de festivales en México su estrategia de medios se basa en redes sociales y en medios digitales porque pues si es bien complicado el poder invertirle a publicidad impresa o a medios masivos cuando tienes que ser sustentable a nivel operativo en el festival ¿no? o sea tenemos pocos festivales en México no sé como el GIF el Festival de Guadalajara Morelia que tienen no presupuestos en miles sino en millones de pesos entonces cuando tienes millones de pesos ahí sí puedes gestionar pues publicidad y puedes pagar un espectacular de 50 mil pesos ¿no? tal vez a diferencia de otros festivales que pues a nivel operativo sí está bien complicado ¿no? y pues esa es justo una de las cosas que nosotros hacemos o sea son medios digitales redes sociales comunicación o sea de invitar a ciertos grupos de interés cuando hay algún documental con una temática en específico que sabemos que puede funcionar y generar empatía con el público pues hacemos contactos con ellos se basa mucho a través de radio prensa escrito ¿no? pero pues otra de las cosas que no podemos ignorar es que a nivel de estados hay mucho más hay menos medios evidentemente que a comparación por ejemplo de Ciudad de México o Estado de México y aparte de que hay menos medios la mayoría tienen publicidad pagada por el Estado ¿no? entonces pues en el caso de nosotros no hemos tenido mucho más acercamiento hacia medios alternativos y tiene que ver también con el contenido de los documentales y con el contenido y la línea editorial que queremos mantener en el festival ¿no? que sea totalmente independiente y que tengamos esa independencia a nivel política a nivel social a nivel económico a nivel etc ¿no? y que ningún medio es decir no sentirnos limitados por si tenemos algún compromiso con algún medio que tiene publicidad para la verdad es la verdad